muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red señor información verás si quieres ganar en el deporte y enterarte de muchas cosas este canal no hay otro sin rival hoy vamos con la información del día domingo cerramos la semana fin de semana lo cerramos domingo 16 de enero pero vamos a hablar primero de un resumen del día sábado lo que dimos ayer por aquí fíjense algo vamos a hablar de varias cositas importantes ayer por aquí les dimos tres logros tres logros de los tres logros pegamos uno le dimos de escocia el aire doble oportunidad se nos cayó ese logro se nos cayó les dimos de hit de áfrica de la copa de áfrica egipto ambos anotan no se lo diga egipto debe ganar sumamente fácil y así lo hizo y en el minuto 78 solamente estaba anotando egipto 3 a 0 pero el marcador me imagino era tan holgado tan como que al final descuidaron un poco la defensa y le hicieron un gol se nos cayó ese logro pero pegamos el girona rayo vallecano ahí le mandamos a jugar la doble oportunidad pero el ambos anotan del rayo vallecano y se pegó y se los dije para los que quieran de repente aportar un poquito más el rayo vallecano para mí se impone de hecho al girona le anularon un gol para que no empatará el juego para que ustedes vean cuando uno va con información verás esto me contenta muchísimo porque los amigos del hermano país de cuba me dijeron como ya no venden por lo menos la liga escocia no la venden la liga de áfrica tampoco jugaron este partido y como a ellos la doble oportunidad no se la venden lo jugaron a ganar reventaron los amigos de cuba este juego del rayo vallecano a ganar mil bendiciones para todos ustedes lo que ganaron y nos felicitaron por este logro pero en los planes en los planes si no fue suma mente bien pero suma mente bien ayer le dimos tres logros pero no es que lo dimos y le dijimos vamos a jugar este partido no confirmado señores tres juegos confirmados para jugarlo todo cuáles fueron de egipto a ganar egipto a ganar el bayern munich a ganar súper confirmado y la juve a ganar también súper confirmado los tres logros pagaron 3.85 a 1 confirmado para jugar lo que quiero adicionalmente a eso le dimos unas directas y fíjense lo que pegamos la directa el unión berlín el unión berlín y pegamos el lens de francia el lens de francia a ganar pagando 190 pegamos la tripleta combinada confirmada y dos directas que pagaron un dineral adicionalmente a eso llevamos ahorita la nfl llevamos nba y nhl para seguirla reventando y cerrar el día con broche de oro el club de resultados ayer permaneció el club de sultán cerrado porque pusimos una meta y no se cumplieron hoy tampoco volvimos a llegar al objetivo entonces señores como yo se los dije todo el que quiere entrar al club de sultán puede hacerlo ahí no hay restricciones nosotros no vamos a dar ningún tipo de restricciones por ahí pero hay que colaborar no puede ser que ustedes se sienten ahí a esperar que yo les pase un dato para ganar y ya hay que contribuir hay que colaborar tengo dos días poniendo en un nuevo objetivo por ahí y no se han cumplido hoy volvimos a cerrar el club sultán y es una lástima que no pasemos información por ahí porque ayer fíjense ayer directa por el club sultán dallas contra menfi se lo dijimos dala a ganar en vivo jueguen lo que quieran menfi hoy pierde la racha que trae y se impuso de hembra pagando más 130 una muy buena cuota y para hoy le tenía una dupleta de la liga mx y lamentablemente no la pude pasar se los di a todo mi afiliado tome afiliados y ya tienen en su poder esa dupleta de la liga mx que vamos a jugar en la noche con fea veces sacamos un dinerito porque está pagando muy buena cuota y de hecho llevamos un empate en esa liga para mañana muchachos les tengo por aquí información de fútbol y los afiliados pendientes y los habilidades pendientes porque así como le di ayer esos tres logros confirmados para hoy les tengo dos confirmados y tengo tres directas bombas así que pendiente los afiliados que mañana la volvemos a reventar como hoy para cerrar la semana con broche de oro para mañana le cogimos tres partidos en el fútbol cuáles son primero el elche y el villarreal este partido señores fíjense algo el villarreal está de octavo está en el puesto 8 de la tabla para mí el villarreal es uno de los equipos más contundente en este momento sacando los favoritos gigantes de españa este equipo es demasiado poderoso en el ataque más bien me sorprende que no tenga tantos goles a favor de este equipo en la liga contra leche mañana con todo el que viene visita no creo que tenga ningún tipo de de problema en superarlo y montarse en puestos de clasificación porque mañana con una victoria entra ya en puestos de europa y champions league así que pendiente y mañana primera recomendación villarreal a ganar en españa otro es otro juego español el del real madrid y el atlético el partido final de la supercopa de españa una supercopa que como se lo dije es una copa vamos a decir qué de espectáculo más que todo hay más que todo lo que se ve el espectáculo de esa supercóptica entonces en esa supercopa mañana se enfrenta el real madrid y el atlético yo no tengo dudas que el atlético el real madrid en este momento es mucho más superior a cualquier equipo de la liga de españa cualquier equipo de la liga de españa mucho más al atlético debería imponerse contundentemente pero como es un partido de espectáculo vamos a buscar jugadas alternativa cuáles les vamos a dar aquí como jugada alternativa ambos equipos anotan sí y la alta del juego en 2.5 esto hace un partido de varios goles como se lo estoy diciendo de exhibición para mí va a haber muchos goles en este partido vamos a la alta en 2.5 y ambos equipos anotan si esa va a ser la recomendación para mañana en este partido del real madrid y el athletic club el otro partido que vamos a darle de fútbol va a ser entre el web ham y el led united fíjense esto el web ham está de cuarto en este momento en puestos de champions league cuarto puesto ya en puestos de champions league a quienes trae atrás persiguiendo le de muy cerca la sombra el arsenal el manchester y el tottenham y poco más atrás el volver el web ham no se puede descuidar ni un minuto porque estos monstruos le pasan por encima mañana contra el led united yo creo que es la oportunidad un equipo que viene en el puesto 16 yo creo que el web dejan debería imponerse para mantenerse ahí agarrado aferrado a ese cuarto puesto entonces mañana tercer logro de regalo web ham a ganar con todo en la liga de inglaterra mañana y nfl mañana y tres partidos también importante nfl como hoy hubo dos mañana y tres partidos de nfl para mañana le vamos a recomendar en el juego de pitbull y kansas city kansas city se deben poner completamente fácil casa city es muy superior a pitbull debería ganar muy fácil pero a ganar no está pagando nada y el hándicap me parece muy alto 12.5 me parece muy alto estos juegos de finales son siempre bastante cerrados sin embargo yo mañana que les voy a recomendar a ustedes jugar un par un logro que me parece razonable que es la baja del partido pero ojo vamos a comprar punto y lo vamos a llevar a 48 la baja del partido de pitbull y kansas city en la nfl en 48 puntos la baja para los amantes los animalitos vamos con todo mañana con dos animales especiales cuáles van a hacer el 16 y el 13 mañana si está en venezuela colombia república dominicana o perú y juegas a la ruleta de animalito 16 13 con todo y a reventar las bancas bueno muchachos sin más nada que decirle por favor no cuesta nada colaborar con un like para ellos y dando buena información por aquí a veces cuando nos caemos nos critican no caen encima no estamos cayendo no estamos cayendo pero cuando pegamos no son capaces de colaborar ni dan un like nos vemos mañana muchachos se les quiere con el corazón caj